Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War al canal. Estamos en Dominio, en un mapa situado en Nicaragua, como veis ahí, Centroamérica. Y va a ser el último vídeo del año del canal, en este año 2020. Quería tener variedad después de jugar ese desafío leyendas, así que ya os dejo con esta partida de Dominio en Cold War. Venga, vamos a intentar tomar C, que es este punto que tenemos aquí el más rápido. Vale, y cuidado porque por ahí pueden venir, ¿eh? Porque esa zona es la que da A, es el pasillo de A, que está ahí al fondo, ya está tomado en rojo. Vamos a ver. Ahí hay gente, ahí hay gente. Oye, 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 vamos, vamos. He herido, lástima. El M16, tenéis que pegar un par de ráfagas para matar. O algún tiro en la cabeza, claro, venga. Uf, nos están friando a granadas. Ahí sí, ahí sí que sí, que lo hemos pegado. Vale. Me gusta este camuflaje así atirrado en rojo, por cierto. El M16 está muy chulo. Vigilando ahí la salida de A porque seguro que tienen que estar. Está B ahora mismo en disputa. O sea que no todos van a estar aquí saliendo a cuidado por la espalda. Lo que van a pegar, duro. Ahora sí, este con el AK-74. Por cierto, es muy buen su fusil ese en Cold War, ¿eh? Acaban de tomar B, a ver si lo podemos pillar. Que hay un camión. Me voy a intentar meterme por aquí. ¡Ah! Lástima. Vale, darme la vuelta. Vale, aquí hay uno disparando. Está intentando tomar A, me parece. Aquí está donde vas, majete. ¡Eh, qué buena! ¡Qué buena! Se van juntos los dos ahí. Defendemos la zona A. Y a ver si la podemos tomar. Vale, perfecto. Defendida. Y ahora están tomando ellos C, que es el primero que hemos tomado nosotros. A lo mejor aquí va a haber que ir con su fusil. ¡Uh, granada! Mirad, hay contra dos. Nada. Hay contra dos. Es muy difícil, vale. Vamos a ver si podemos recuperar C. Aunque, bueno, ahora la verdad es que teniendo dos puntos, teniendo B y A... ¡Uy, me están tomando B! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no le veo. Bueno, pues sería uno de esos. Es lo ideal, tener dos de los tres puntos, evidentemente, en dominio. Si tenemos A y B, pues vamos a presionar a C, que es donde van a renacer los enemigos, ¿no? Los tenemos ahí controlados. Ya tenemos B, bien. Y ahora tendrán que salir todos por estas redes, como ese, por ejemplo. ¿Dónde está? No te veo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Perfecto con la MAC. La MAC-10, que pega muchísimo, ¿eh? Ahora mismo, mejor su fusil, pero solo para distancias muy, muy cortas, porque tiene bastante retroceso vertical. ¡Oh, desde la torre! Me han pegado desde la torre. Tanto para Cold War, sobre todo, como para Warzone. La verdad es que su fusil MAC-10 va muy, muy bien. A ver, que está ese de la torre que me ha matado. Como asome la nariz... Uf, vale. Seguimos dominándolos, teniendo el enemigo solo C, ¿eh? Y eso quiere decir que podemos ir a por ellos, porque todos van a nacer en esa zona. ¡Uy, nos van a quitar! Y la cosa se nos va a complicar, entonces. Vaya, hombre. Venga, nos va a quitar todos los puntos, en serio. ¡Vamos! ¡Oh, qué pena! Ahí se me han ido las últimas ráfagas. ¡Qué lástima! Vale, ya la hemos defendido. Voy a poner un micrófono aquí de campo, que es una especie de UAV continuo. Solo para mí, pero que te dice todos los enemigos que están en esa zona y que no lleven el silencio. ¡Ay, se me ha quedado corta la piña! ¿Dónde estás? En la ventana. Vale. Bien, aseguramos C. Perfecto. Ahora ellos tienen que salir en B. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Vamos, vamos. Yo voy con el silencio, por cierto. Activado. Vamos. Y por eso no me ha oído. Es la mejor ventaja. Ay, no puedo subir por ahí. Pensaba que podía subir. ¿Otra vez han entrado? Ahí en la esquina. Vamos. Tenemos UAV. Otro allí. Bueno, bueno, hay dos, hay dos, hay dos. Uno. Nos ponemos el brindaje. No, antes, 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 antes. ¡Ay, qué pena! Pues he fallado por muy poquito, eh. He fallado por muy, muy poquito. Qué lástima, porque de lejos, evidentemente, el M16 es como mejor va. Otra vez nos intentan quitar B. Vamos a lanzar granadas. Unos M-Takes. ¡Uf! Desde la cadera. Madre mía. Me voy a poner el... El chaleco que no me lo había puesto. Vale, 154. Estamos ganándolos con bastante diferencia. Juego de la partida con el AK-74. Gran son fusil. Bueno, no vamos mal, eh. Ha sido una racha de 3 o 4. Bueno, me salen ahí dos. No la he podido agarrar el otro. Venga, segunda parte de este dominio. Con M16, Mac-10. Vamos ganando... Haciendo diferencia. Vamos a tomar. Es el que más cerca nos pilla en este lado. Lo normal es que ellos pillen C, que es lo que más cerca tienen. Y que nos disputemos... Pues B. Como siempre. Es esta zona. Si la podemos tomar... Empezamos a dominarles. Voy a subir aquí al camión. Que no me ha sido... ¡Ojo! ¡Oh, qué bien! ¡Bien! De lejos. ¡Bien! Este punto rojo no es el mejor. Quiero desbloquear a uno más. O otro más. Pero fijaos que hace pupa, eh. Hay alguno que es un poquito más limpio todavía. Que me parece que se desbloquea un poquito más adelante. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey. A punto, a punto de matarme. ¿Dónde estás? Ahí, ahí. Vas a entrar en C. Te vas a cargar al compañero. No me ha dado. Pero bueno. Ahí. El cogote. Nos han pillado C, por cierto. Ahora va a haber que recuperarlo. Este ha entrado... Vale, son dos. Vamos con silencios y con silenciador en el arma. ¡Uy! Madre mía. Me estoy escapando. Me estoy escapando. Bueno, bueno, bueno. He conseguido domarlo. Porque se estaba yendo muchísimo en el MAC-10. ¡Ay, a la espalda! ¡Qué pena! Uf. La última baja ha sido de muy lejos para el reprise y retroceso que tiene el MAC-10. Se ha ido. He conseguido corregir ahí el retroceso in extremis, ¿eh? Venga, tenemos... Tenemos todas las zonas. Bueno, esto no es que sea muy bueno. Porque sí, hacemos más puntos, pero... Nos pueden salir por cualquier sitio. No los tenemos controlados. Ahora sí. Por ejemplo, ahora que como ellos tiren C, pues tendrán que salir por la zona trasera de C. Aquí hay uno. Bien. Con la MAC. Perfecto. Otro que hay dentro. Más. Y tío, es que tienen que salir... ¡Ah! Ya están con el Lua V. Bueno, 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 bueno. ¡Ay! El retroceso del MAC. ¡Ah! Me ha matado el retroceso. Se me ha ido muy para arriba. ¡Qué pena! Ahí, si me llevo a dar cuenta, a mí he sacado el M16. Eh, te he oído venir. Amigo, te he oído venir. Otra vez tenemos todos los puntos, todas las banderas. Por aquí me mata un compañero. Bien. Me estoy inflando, ¿eh? Me voy a matar. Tanto con la MAC como con el M16. No está mal. Ahora sí. Ahora sí. Y son dos. ¡Hay uno debajo! Había uno tumbado debajo del camión. ¡Ay, qué cachondo! ¿Cómo pega esto con su silenciador? Con la Gensi. ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Madre mía! Le he hecho... Máquina de guerra. Le he hecho... ¡Ay, qué pena! Le he hecho una silueta de balas ahí. Bueno, vamos a ponernos el blindaje. Y ahora sacamos el lanzagranadas. Máquina de guerra. Que nos vamos a reír. A granadazo limpio. Estaba la partida a punto de terminar. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tenemos todo pillado. Así que pueden salir por cualquier sitio, ¿eh? Ahí hay uno. ¡Bum! ¡Bum! Pero bueno, ¿cómo no mueres? O sea, tres ranadas, ¿en serio? A los pies y no mueres. No me lo creo. Ese es compañero. Por aquí, por aquí, Jarana. Ahí hay uno más. La victoria con el lanzagranadas. Es bien. Bueno, menudo a paliza. 276, ¿eh? Y además nos llevamos la mejor jugada. Esta ha sido buena. Esta es la que estaba ahí tumbado el tío debajo. Lo he visto gracias al nombre. Si no se llega a iluminar el nombre, no lo había visto. Pero se ha estado muy, muy bien. Bueno, pues un dominio bastante importante. Hemos hecho más de 20, 25 bajas. Ahí hemos hecho una racha de 5 muy chula. O sea que muy bien con nuestra M16 y con el MAC-10. Gran subfusil. Pero habéis visto que tiene muchísimo retroceso. Es para distancias muy, muy cortas. Nos han dado el DMR y Diamante. Y DMR muy buen fusil semiautomático. Esto es el pase de batalla. Y ahí está. 28 bajas, 10 muertes. Bueno, súper partida. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, manchacad el botón de me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.